Hola ante todo un saludo, ya me conocéis, mi nombre es Ángel Cruz Gallardo y hoy os quiero presentar un destornillado que he adquirido, bueno, comprado a 3 euros unas 500 pesetas de las antiguas en un establecimiento de estos de todos a 100 se suele decir, aunque ya prácticamente poco tiene de todos a 100 ya que tiene muchos precios y bueno, os quiero presentar este destornillador estas son las puntas, prácticamente 3 euros aquí está una estrellilla que ya tenía aquí y vamos a abrirlo, ya que esto, pues nada, a ver cómo va el tema este, pinchamos por aquí y vamos a... a ver, a ver, que, 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 que a ver, muy bien presentado por lo que tengo entendido que es de metal como estáis viendo y bueno, esto parece que tiene un... ahí está, esto tiene... para meter las puntas aquí se mete, se metería las puntas y prácticamente aquí es, pues, donde se, se coloca muy simple lo ponemos por aquí lo ponemos por aquí y continuamos vamos a ver con el tema de las puntas ahí va ahí un poquillo lo bestia pero es que mira, aquí están las puntas y nada esto fuera os lo ponemos aquí también y aquí están las puntas vamos a quitar esto y aquí están las puntas no sé si se podrá poner de pie vamos a mirar estas son las puntas de este destornillador que bueno como estoy comprobando unas tres tres eurillos que prácticamente como vamos a meterlo ahí vamos a empezar a meter las puntas como estáis viendo de aluminio el aparatillo este y os voy a enseñar prácticamente mirad ya está aquí metida todas le ponemos el taponcillo y fiarse y he dejado una sabéis por qué ¿no? para probarlo así por lo visto tiene al fondo tiene un imán que se queda pegada mira se queda pegado mira pues está bastante bien está bastante bien estos son pues un destornillador de precisión que está bastante bien por tres eurillos por lo menos para las cuatro herramientillas bueno las cuatro reparaciones estas simples que tengamos en la casa pues está bastante bien y nada espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis suscribirse a mi canal y hasta el próximo vídeo ya sabéis tres eurillos un destornillador con muchas puntas y de metal venga hasta luego chau 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 chau